Para variar. Buenas noches a todos y todas. En esta oportunidad damos continuación a nuestro proyecto Derribando mitos acerca de la actividad física en personas con distrofia muscular. Hoy tenemos el tercer conversatorio con Ignacio Herrera, que tuvo un bachiller de mención en ciencias naturales y exactas. Es estudiante de kinesiología, estudiante del área de kinesiología y neurociencias. Participó del proyecto de extensión asociado al Fondo Valentín de Telier y actualmente desarrolla un proyecto de tesis en torno a la distrofia muscular, abarcando la progresión y posibles intervenciones para aportar evidencia en torno al beneficio y desarrollo de la actividad física. Este proyecto está financiado por CENADIS, por FONAPI, colabora en el Fondo Valentín de Telier, la Escuela de Kinesiología de la Universidad de Chile y organiza la asociación TIMUS Chile. Ignacio, te doy el pase. Muchas gracias por esta presentación, Fisila. ¿Cómo están todas y todos? La idea de hoy día es un conversatorio, como se ha venido trabajando en esta línea en términos de actividad física, en este marco, este gran proyecto que tiene como punto final o culmen en la realización efectiva de actividad física en comunidad. Así que la idea es que este proceso sea continuo de aprendizaje para todas y todos. Voy a proceder a compartir pantalla. ¿Se ve bien? ¿Todo súper? Sí, se ve bien. O sea, ahí está chiquitita. Yo la veo chica. No, no se ve como presentación. No. Ya, es que siempre me pasa. ¿Y ahí? Ahí sí. Súper. Bueno, la idea de hoy día, como veníamos conversando ya, es ver actividad física adaptada a distrofios musculares. Pero ya basando un poquito lo que es la teoría, esta parte es como fome, esta parte es como mucho beneficio, mucho papel, mucho estudio, pero ¿qué hacemos? Así que en ese sentido, la idea es primero ver, esto ya lo hemos visto, lo hemos visto a través de varios conversatorios. ¿Qué beneficios tiene la actividad física en las distrofios musculares? Sabemos que puede tener aumento o mejora en muchas cosas, como en velocidad de marcha, en la fuerza muscular, en la fatiga, en esa sensación de cansancio que tienen, en esa disminución del dolor. Y también mejora en la calidad de vida, entendiendo que la actividad física no es solo quizás para movernos mejor, sino quizás movernos mejor para un objetivo como, por ejemplo, seguir yendo a comprar, seguir jugando con nuestros familiares, con nuestros amigos, con algunos pequeños también. Bien. Entonces, entendiendo esta actividad física como algo súper integral, la idea siempre es tener en cuenta que la actividad física, por lo general, tiene muchos beneficios. Es la solo realización de esto, entender la actividad física no solamente como movimiento, sino también, por ejemplo, cuando hacemos deporte adaptado, como ya lo vimos en sesiones anteriores, cuando hacemos alguna rutina de ejercicio, cuando bailamos, cuando corremos, jugando, por ejemplo, quizás estamos participando en comunidad. Entonces, la actividad física no es solo movimiento, pueden ser muchas cosas, y en ese sentido puede tener muchos beneficios. ¿Ya? Esta es la parte que ya hemos visto también, sabemos que hay cosas que quizás podemos hacer y otras que quizás no están tan recomendadas, que no están tan evidenciadas como en esta parte más teórica. Por lo general, para las personas con distrofia muscular, o en los estudios que en personas con distrofia muscular, siempre se recomienda, o se ha estudiado mucho, que los ejercicios en general tienen que ser como de intensidad baja o baja resistencia. ¿Ya? Pero estos ejercicios son los mismos que puede hacer cualquier persona, por lo general. Es como caminar, andar en bicicleta, usar pesa, banda elástica, y también movimientos de movilidad y flexibilidad en general. Cuando movemos los brazos, cuando movemos las piernas, el tronco, nos movemos. Pero lo importante es cómo regularnos. ¿Ya? Ahora, ya pasando un poquito a esta parte teórica que quise un poquito más latera, es como... Y dejo una pregunta bastante abierta para ustedes. ¿Han realizado actividad física en este tiempo? Esa es la primera pregunta antes de... El que lo haya hecho, para la prenda micrófono y nos cuente lo que ha hecho, y también cómo se ha sentido. Así que dejo el micrófono abierto para que nos compartan su experiencia. Delia, creo. Delia. Hola, chiquillo. No lo había saludado. Pero le tiene mucho frío. Sí, en último tiempo yo he hecho actividad física. En el verano estuve haciendo solamente lo que es bicicleta estática. Hacía vía por medio y por 20 minutos. Y ahora, con el proyecto de la asociación, estoy ahora con quinesiología. Y de hecho, ya llevo más o menos como dos meses aproximadamente, y sí, he notado los resultados con los quines. Más que con la bicicleta en realidad. Y me ha servido bastante. Bueno, hoy día no mucho porque pasé mala noche, con tema de lluvia, pero... No, por lo menos siempre termino bien. Incluso termino la sesión y quedo como prendida. Por decirlo así. Quedo con mucha más energía. Ya, o sea, ¿qué resultado he visto? Mencionaste como que habías estado viendo como resultado. ¿Qué resultado he visto? Igual interesante de eso. Sí, los resultados que he visto es que, por ejemplo, camino más firme. Ya no estoy como tan suya para caminar. Bueno, yo de hecho nunca he usado bastón y cosas así. No uso ayuda sencilla, como le digo. Y sí, pues me ha facilitado eso. Lo que sí todavía me ha puesto, por ejemplo, obviamente yo creo que es pararme de la silla. Por ejemplo, cuando estoy de la silla en los comedores, me tengo que apoyar en la mesa y puedo como pararme. Como que te presta el popín. ¿Qué más? Sí, estoy como un poquito... He logrado un poquito más de equilibrio. Bueno, de hecho, igual de eso ahora he empezado a volver a bailar. Bueno, que ese era mi objetivo en realidad cuando empecé con el proyecto de que no se lo quiera. Ahora, el resultado de caminar sola en la calle todavía no. Todavía me siento un poco insegura. Pero yo creo que más adelante lo más probable es que yo uso bastón. Por ese lado. Pero sí me siento más firme. Ya no me siento tanto guía en realidad. Psicológicamente igual me siento porque he conocido varias personas. Conocí a los psicólogos. Si llamo la talla y me ponen música. Como saben que me gusta la música. Entonces, todo lo que tengo oficina es los martes y los jueves. Entonces, me preguntan qué música quiero escuchar. Yo les mando los videos. Si me gusta la música que me gusta. Y así nos vamos. Así que igual estamos 45 minutos en la acción de ejercicio. Y lo pasó bien. Pues más allá de los movimientos. Y ese tipo de cosas. Y de hecho, igual el primer psicólogo me dijo que estaba notando un cambio en mí. Y que estoy como mejor. Buenísima. Creo que igual es súper bueno como escuchar esos buenos resultados. Tanto los buenos como los quizás no tanto. Los que ha costado un poquito más lograr. Porque muchas veces, claro, se apunta a la mejora y también a la mantención. También es súper válido. Y las mejoras no son solo físicas. Como tú dijiste. Conoces a más personas. Quedas con más energía. Tienes más ánimo. Entonces, súper bueno como destacar esas cosas. Así que muchísimas gracias, en verdad, Delia, por compartir eso. Sí, pues aparte que tampoco no me expliquen. Por ejemplo, hoy día. Hoy día nos andó bien por un tema de lo que estábamos. Estoy en el barrio. Igual me conecté y todo. Súper responsable. Y nos conocemos en la hora y todo. Pero igual yo no me expliquen. Y yo, por ejemplo, hoy día he conversado con una de ellos. Delia, si tú no quieres o no te la puedes más, Dino, porque nosotros tampoco no te vamos a asistir. Nosotros no estamos dispuestos tampoco a sobre el ejercicio. Tú no tienes que decir como usuario, como paciente, como lo llaman. Tú no tienes que informar. Porque la idea es que tú, este tiempo, no es que nosotros hagamos que haga los ejercicios. Y después se hizo el día acostada por los ejercicios. Porque igual los ejercicios son simples. Igual tampoco me son tan insistentes. Pero igual uno de repente queda como bien cansado en realidad. Sí, el cansancio igual es parte de la rutina. Así que no se puede hacer mucho ahí. Pero también es bueno ver el progreso. Así que de verdad es como, súper bueno escuchar su experiencia. No solamente con la equina. Yo estoy con la roja, con la roja, con la caló. Estoy a sacarme los boleros. Vamos. Es verdad que sí. No sé qué sesión de rehabilitación está teniendo Delia. Pero me parece que es bueno que la esté pasando bien por último. Me alegra mucho. Que tenga buenos resultados. No, se lo pasa bien. Se lo pasa bien. Tiro la talla con el piquillo. Con los estudiantes igual. Así que no. No, todo por ese lado. Así que... No, buenísimo. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Yo creo que Criscil también está... No, para eso estamos, obvio. Criscil, adelante. Aló, ¿me escuchan? Efectivamente. Me estoy pasando el computador y que se me va a apagar el celular. ¿Me dais un minuto, por favor? No, sigamos. No, obvio. ¿Alguien más quiere compartir tu experiencia por mientras? La experiencia de todo tipo, mientras realiza o no, con las sesiones de guine. Lo importante es que esto sea como bien participativo. Participativo es como siempre. Si no me interesa una exposición. Adelante. Yo les dije, adelante. Yo estoy con... Igual que Delia también. Porque los martes y los jueves tengo una hora. Una hora, una hora quince. Y también he logrado bastantes logros como un poquito más equilibrarme. No al cien por ciento. Y un gran logro que para mí estoy aprendiendo a pararme de la silla sin afirmarme. Entonces es una cosa extraordinaria. Oye, venía a pararme seis veces, ya fue mucho. No lo había logrado nunca. Así que venía muy contento. Venía muy contenta por ello. Lo que no he logrado es equilibrarme en una sola pierna, como los flamencos. Así, en una sola pierna. Contar cinco segundos, no. Me voy a tiro para el lado. Pero de a poquito. Eso de a poquito. Lo importante es ser progresivo siempre. Ir de a poco. No siempre sobre exigirse lo mejor. Así me dijeron. Además que estoy retomando después de un viaje de 20 días afuera. Entonces retomando los ejercicios. Y bueno. Pero contenta. Siempre voy feliz. Siempre estoy feliz con los ejercicios. Me encanta. Además que, como dice Delia, se conoce mucha gente. Y se pasa bien. Y todos son tan simpáticos, tan amorosos. Es increíble. Me llama mucho la atención, la disposición, la amabilidad que tienen todos. Y muy respetuosos. Nada que decir. Las niñas también. Así que no. Yo me entiendo con hombre. Pero las niñas que he visto también. Así que se pasaron. Ya mi niña Cristian. Ahora usted. Gracias. Está rellenando. Gracias Susana. Sorry. Bueno, yo hago una vez a la semana kine y terapia ocupacional. Son 45 minutos cada uno. Y generalmente más en ejercicio de pierna. Con la pedalera. Ejercicio de mano. No sé. Subir la pelvis. Cosas así. Y cuando llego a la casa. Llevo súper cansada la verdad. Así que generalmente me tiro un rato en el sillón a descansar. Pero es como mi salida de la semana. Entonces igual la parte de hacer ejercicio. Como que igual me levanta el ánimo salir para allá. Ver a la kine. Como conversar. Tirar la talla. Y hablar con otra persona que no sea mi pareja y mi hijo. Es como cambiar de escenario. Y no es bien beneficioso. Y sería más beneficioso si yo hiciera los ejercicios en la casa. Que no lo hago. Y una vez a la semana igual es poco. Entonces yo debería hacerlo todos los días. Pero como que siento que no me da en la noche. Y me quiero pura acostar. O tirar a ver Netflix. Así que es como un ciclo vicioso yo creo. Pero eso. No. Muchísimas gracias por compartir eso. Que también es súper real. Onda. Muchas veces uno está cansado. Uno no tiene mucho tiempo. Le da flojera hacer. Y pucha es parte de. Al final lo más importante es que por ahora. Como que los veo igual súper motivados con ejercicio. Por lo menos las personas que lo han comentado. Han visto progreso. También es bueno. Y también me han comentado lo que quizás. Que siempre pasa. Que pucha hay cansancia. De repente hay dolor muscular. Como que pasa. No todo puede ser tan bonito. Aparte igual. Ahora está como en un ambiente protegido. Entre comillas. Porque han mencionado que están como en. Porque en general lo hacen como en sesiones de kine. Pero la idea es que también lo hagan como en su vida diaria. Lo extrapolen. Lo hagan un día que estén aburridos. Que quieran hacer espacio. Que quieran hacer un tiempito. Que quieran empezar a probar algunas cosas. Que empiecen a integrar lo que es esta actividad física. Como en su vida diaria. ¿Ya? Esa es la idea de este proyecto. Es este gran fondo. Que no solamente quede en una sesión de kine. Si no que salgan a la plaza a hacer algo. O en su casa. Vean un video. Y si les motiva. Pueden ajustar como. La actividad que ustedes realizan. Pescar un par de implementos. Tomar banda elástica. Tomar pesa. Y poder hacerlo. Esa es como la gran idea. Súper. Lo de la pedalera. La banda elástica. También es súper. No es la idea de que queden guardados. No es la idea. Pero es la idea de que. Se pueden ocupar muchas cosas. ¿Ya? Ahora. Cuando hacemos como actividad física. Ya fuera el contexto de kine. Ahí va a pasar que. Muchas veces no saben cómo hacerlo. No saben qué hacer. Ya no saben cómo hacer el ejercicio. Y muchas veces pasa que tampoco saben cómo regularse. Porque el. El kine le va a decir. No sé. Por ejemplo. Haga 15 repeticiones. O 20 minutos a esta velocidad. Entonces. Ustedes ya saben cómo. Pero qué pasa cuando están en su casa. Y quieren hacer algo. Y pucha. Es como. ¿Cómo lo hago? ¿Hago mucho? ¿Hago poco? ¿Cómo lo regulo? ¿Ya? También es muy importante ver como. Esas consecuencias quizás no son tan buenas. Es como por ejemplo. Cosas normales. En verdad. Nos pasa a todos. El tema de la fatiga. Y este dolor muscular. Es algo súper generalizado. No es algo que. Se le tenga que tener mucho miedo. Entre comillas. De hecho. Pasa mucho. Que. Muchas personas. Tienen como. Este miedo. Por el dolor. Que pueden sentir. Al hacer actividad física. Es muy válido. Es. Es razonable. Porque al final. El dolor es una experiencia. Lo que ustedes sienten. Yo les puedo decir. Oye. Eso no duele. Porque si a usted le está doliendo. Yo. Tengo que creerle que está doliendo. Y tengo que asumir. Que eso es doloroso para ustedes. ¿Ya? Igual que la fatiga. El cansancio. No. No todos tenemos los mismos niveles. De fatiga. Y de cansancio. Yo por ejemplo. Ahora estoy con un dolor terrible. Tuve como una sesión. Intensa. Estoy como. Estoy sentado. Por. No sé. Estoy como. De chaval. En la silla. Pero. Son cosas normales. Que pasan a todos. Entonces. Por ejemplo. Pasa mucho. Como lo ha transferido. En la sesión equina. Y de repente. Están con fatiga. Esta fatiga. Es como. Ya les cuesta hacer un par de movimientos. Y ya. A la sexta. A la séptima levantada. Para ponernos de pie. Ya nos cuesta un poquito. Las piernas no empiezan a temblar. Quizá. Es parte de. Ya. También pasa el dolor muscular. Que de repente. Se da la misma sesión. O días posteriores. Por lo general. Que esté llamado como. Doms. Y por lo general. El ejercicio. A nivel micro. Como en el músculo. En sus brazos. En sus piernas. En cualquier parte. Cuando uno hace ejercicio. Más bien intenso. Las fibras musculares. Se van rompiendo. Y eso es como. Eso permite. Que después. Se generen nuevas fibras musculares. Por unos procesos. Que pasan en el músculo. Entonces. Es como que. Degenera la fibra. La va haciendo más fuerte. Es parte de un proceso normal. Pero en el intento. ¿Qué pasa? Al un. Al día después. O en la noche. Uno queda reventado. Después. Le duele el cuerpo. Y dice. Ah. Hice este ejercicio. Estaba con la banda. Y ya después. Me duele esta parte. El brazo. O estaba levantando peso. Y me duele como esta parte. Entonces. De repente. Son como. Dolores normales. Y ustedes también. Los pueden ir. Y como. Ya. Tratando como. De empoderarlos. De ustedes. De que ustedes. Tienen como ser conocedores. De su cuerpo. Ustedes más que nadie. Saben lo que pasa. En su cuerpo. Como. Identificar de repente. Cuando un dolor. Quizás. Es más o menos. No es normal. Cuando. Oye. Sabéis que no me debería doler esto. O. Cuando. Después de hacer una sesión. Intensa. Por ejemplo. Cuando se pararon mucho. Después le duelen las piernas. Le duelen las pompias. Como. Oye. No me acuerdo. Por qué. Ah. Estuve haciendo sentadillas. Toda la mañana. Pucha. Me estaban doliendo las piernas. Como. Ya. Es parte de. ¿Qué es lo importante con esto? Tanto para la fatiga. Para el dolor. Si alguien tiene alguna pregunta. Algo así. O comentario. Lo va diciendo. No hay ningún problema. ¿Qué es lo importante con. Identificar. Tanto la fatiga. El dolor. Es como. Cómo nos regulamos. Como. Si no. Qué tan. Qué hacemos. Cómo. Para regularnos. Tanto con el nivel de cansancio. Y con el dolor. Ya. Respecto al cansancio. Tenemos esta. Esta escala. Que está acá. A la cara izquierda. Que es una escala. Se ve con colores. Bien bonitas. Y es bastante sencilla. Ya. Va del cero. Que es reposo. Esta escala de board. La van a encontrar así. Mucha. Y probablemente. Sus quienes la ocupan. Pero no la han dicho. O de repente. La han dicho. Ustedes así como. Qué tan cansado se siente. Del cero al día. Ya. Eso es la escala de board. Ya. La escala de board. Lo que significa. Es que evalúa. A nivel subjetivo. Como. Preguntándoles. Como. Cuál es su percepción. Del esfuerzo. Qué tan. Exigente. Por ejemplo. Pensaron que el ejercicio. O sintieron que fue el ejercicio. Siendo cero reposo. Ustedes están. Echados en la playita. Tomando algo. Descansado. No sienten nada. Y el 10. El extremo. Que ustedes subieron. El Everest. No pueden más. Están reventados. Están a punto de. Estar. No. No pueden más. Esos son como los extremos. Por lo general. Y es muy válido. Que. Nosotros. Como quinesiólogos. Instruyamos ejercicios. En base a esto. A esta percepción. Y. También es muy válido. Que ustedes. Empiecen a conocer esto. Porque cuando. Ustedes pueden realizar ejercicios. Ustedes pueden saber. Más o menos. Cuánto hacer. En qué tan intenso. Hacemos los ejercicios. ¿Ya? Francesca. Si son dudas. Como respecto a lo que estamos viendo ahora. No hay problema en que lo haga ahora. ¿Ya? Porque. Micrófono abierto. No hay ningún problema. Sí. No. Voy a esperar al último mejor. Para ver bien. Todo. La teoría. Y si me queda alguna duda. Ahí. Le doble. Súper. Y. Entonces. Por lo general. A ustedes le preguntan. Cuando están en la sesión de kines. Como. Uy. Qué tan. Qué tan. Qué tan exigente fue el ejercicio. De un 0 a un 10. ¿Alguien le han hecho un deseo? La han preguntado. Yo creo que veo varias escalas. Sí. Es muy normal. Es muy transversal. Se ve una escala bastante simple. Pero es como bien. Bien válida. Porque evalúa su esfuerzo. Su nivel de percepción de esfuerzo. ¿Ya? Ahora. También está esta escala de. Yo me pregunto. No es. Me dicen ya. Del 1 al. Del 1 al 10. Ya le digo yo. Pero no es dolor. Es. Molestia. Ya. Sí. También es muy valio. Porque. No es dolor. Lo digo yo. Es molestia. Al hacer el ejercicio. Ya. Lo mismo de los brazos. Cuando. Un kilo de arroz. Está. Siempre. A mí me afecta. Como el lado. El brazo derecho. Me pesa más el kilo de arroz. Que levantarlo con el izquierdo. Entonces. Ya cuando voy a. Haga 10. Voy en el. 7. 8. Ya. 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 El brazo. Ya está. Muerto. Y siempre es como del. Del hombro al codo. El. La molestia. Sí. Eso es súper importante. Como tenerlo en cuenta siempre. Porque claro. Una cosa. Por un lado. Acá tenemos como el. Cansancio. Nivel de esfuerzo. También tenemos la escala de dolor. Pero esas molestias. También se pueden como. Ponerle un número. Entre comillas. Por ejemplo. Acá en la escala del dolor. Que también es súper válido. Ocuparla. A nivel transversal. Uno también pregunta. Del 0 al 10. Siendo 0. Nada de dolor. Y el 10. El dolor más intenso. Que han sentido en su vida. ¿Cuánto es el nivel de dolor que tienen ahora? Póngale una nota. Así por lo general. Siempre se le pone. Es molestia. Es molestia. Y le digo no. Si es molestia. Tú dejas de hacer el ejercicio. Dejas de hacerlo. Y ya no te sigue la molestia. Claro. Pero lo vuelve a hacer. Y ya vas de nuevo en el 7, 8, 9, 10. Y ya estás de nuevo con la molestia. Pero lo dejas de hacer. Descansa. Y se te pasa. Claro. Sí. Si no es dolor. Ni le pongo un 2. Le digo yo. Un 2. Ya. Porque no es dolor. No es molestia nomás. Pero es al hacer el ejercicio. Sí. Y es súper válido también como por ejemplo con esta misma escala. En vez de decir escala de dolor. Es escala de molestia por ejemplo. Porque igual en este caso sería como una escala más subjetiva. Pero también evaluado como qué tan cómodo se sienta haciendo el ejercicio. Porque igual como quien le puede meter mucho ejercicio a ustedes. Así como hagan esto, hagan esto, hagan lo otro. Pero si el ejercicio le está haciendo incómodo. Quizás no está bien implementado. Quizás no está haciendo lo más adecuado para usted. ¿Ya? Entonces uno siempre tiene que ir como preguntando. Y en este caso. Como la idea de este proyecto es que ustedes vayan haciendo ejercicio. No nosotros como haciendo sesiones de guineas. Sino que ustedes vayan como probando estas cosas. Tengan en cuenta como ese tipo de detalles. Que ustedes por ejemplo pueden como ponerle una nota a su esfuerzo. Y pueden ponerle como una nota al dolor. Pero ahora, en términos como generales. Hay varios estudios que hay una manita lanzada. Delia, dale. Sí, Ignacio. Lo que pasa es que con lo que tú estás hablando. Yo no siento dolor al momento de lo ejercicio. Y lo que siento solo. El micrófono, Delia, se escucha re mal. Sí, se escucha como un robot. A ver, ¿y ahí? Ahí creo que es mejor. ¿Y ahí cómo me escuchan? Mejor, mucho mejor. Sí. Ya, súper. No, lo que yo te estaba diciendo, Ignacio. Es que a mí lo que me sucede es el cansancio. Dolor no. Tiene que ser mucho que me produzca dolor. Pero el dolor me produce como al día siguiente. Después de lo ejercicio. Claro. Sí, y eso es muy malo. Por ejemplo, lo que tú decías del cansancio. No en ese momento. Claro. Por ejemplo, lo del cansancio. Lo que tú refieres es como este escalador. Por ejemplo, estás muy cansado. Estás esforzado mucho. Estás como bailando acá. Y lo del dolor al otro día. Puede ser lo del dom. Lo que vimos como en la diapos anterior. Que es como el dolor del día y después. Como, oh, sabés que me duele. Justo toda la musculatura. Y hice pura sentadilla y ahora me duele en todas las piernas. Es como parte de normal. Y ustedes más que nadie saben cómo identificar cuando el dolor es como más preciso. O cuando ya está doliendo algo que no debería estar doliendo. O sea, así. Bueno. A mí me pasa que tiendo... No, disculpa, Cristina. Vaya levantando la manito mejor. Eso. 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 Vamos. Dale, Cristina. Ya. Que a mí me pasa que le tiendo a bajar porque digo, ya, si recién empecé. O ya, no fue tan fuerte. ¿Cómo le voy a decir que tengo seis? Y como que le bajo un poquito. Porque si no, no voy a hacer nada de ejercicio. Entonces, no sé. Igual es como súper subjetivo. Es que es el tema. Pues subjetivo. Al final es de acuerdo a ustedes. Porque puede que esta nota también cambie a través del tiempo. Por ejemplo, yo ahora puedo estar trabajando un ejercicio que para mí voy a estar acá en nivel pesado, extremo, que estoy reventado. Pero si entreno al mismo intensidad por uno, dos, tres meses. En tres meses ese mismo ejercicio ya no voy a estar en máximo extremo, sino también lo voy a sentir quizás pesado. Ya voy a estar como bajándole la nota. Entonces también, como es subjetivo, depende de cada persona. Y la idea es como ir conociéndose e ir autorregulándose. Porque siempre la idea es como que ustedes logren empoderarse con esto. Y que cuando ustedes hagan ejercicio por su cuenta, sepan como dónde deben trabajar, mamá. Como en qué escala, en qué nota. Así como en cuánto debo estar, como mantenerme para hacer como un buen ejercicio y no tener problemas como al respecto. Alejandra. Un gusto verle. Hola. Sí, Ignacio. No, qué duda. Son dos escalas, entonces. Uno es como para medir el esfuerzo y la otra el nivel de la sensación del dolor. Sí. Y lo bueno es que son dos escalas diferentes. No sé, yo quería ponerle algo como a los otros, porque en el fondo yo siento que vivo, pero yo no sé si es por mi edad, mi experiencia acumulada, que tengo como mucha rigidez muscular, mucha contractura, vivo contractura y estoy como, no sé, bueno, ahora con el frío es peor. Entonces eso me provoca una sensación de dolor siempre como permanente. Y de hecho, cuando siento alivio es cuando el kirchner hace, ¿cuánto se llama? Uno, una cuestión que me duele, pero hasta el alma que llego a gritar, como me ayuda a descontracturar así, pero anda pesado así, se tiene que tirar encima para, se me han acortado mucho los músculos y eso provoca harto dolor. Entonces, no sé cuánto está bien hacer, porque de repente es mucho el dolor y yo me dan ganas de matarlo, de defenderme, porque... No, claro, de decirles, hoy me está doliendo y pasa mucho. Sí, es que no, como que no le creyeran a uno, así, la señora que está limpiando, así, del gimnasio, mira, como yo grito. Escucha gritar, sí, es, mire. Yo sé que es subjetivo el dolor, pero yo no sé si es por el hipoteroidismo maltratado, por la hormona, yo no sé, pero... No sé si los otros tienen ese problema. No, mire, es importante que tanto usted como todos los demás sepan que el dolor es una experiencia personal. Mi dolor puede no ser su dolor, por ende, es como si la mi, por ejemplo, soy un profesional de la salud, como que dice, no te debería doler tanto, es como así, es como... Porque al final el dolor es de ustedes, eso es lo primero, ¿ya? Ahora, el tema de la contractura muscular, lo que usted menciona, también nos pasa a todos. Quizás, claro, en este tipo, en esta condición como lo que es la distrofia muscular, por esta destrucción como de fibras, puede que pase más, ya, es un poquito más como prevalente, como que es bien recurrente lo que pasa, ¿ya? Porque al final lo que pasa es que las fibras se van destruyendo y van haciendo esto. Las fibras, por lo general, del músculo hacen esto todo el rato. Cuando uno aprieta el músculo hacen esto, pero de repente pasa que empiezan a como a fallar y quedan como pegadas, y después quedan más pegadas y quedan como una pelota, así. Esto es una contractura muscular. Mis dedos son las fibras musculares. Entonces, ¿qué es lo que hace el kine? Mete el codo, mete el dedo y aplasta, por ejemplo. Y eso da dolor, eso da dolor, eso es doloroso. Esos masajes descontracturantes, créanme que no son nada relajantes. Si quieren relajarse, pidan un masaje relajante. Los descontracturantes no son para relajarse. Entonces, por un lado, y también es súper bueno como conocer la experiencia de los demás, pero la experiencia de dolor es de cada uno, ¿ya? Así que nunca como se sientan como pasados, o sea, ojalá nunca les pase que digan como, les cuestionen ese nivel de dolor, porque al final es su experiencia, ¿ya? Puede que hayan factores que estén como agravando su dolor, sí, pero no así el dolor es personal, ¿ya? Ahora, no es la idea hacer ejercicio con tanto dolor, pero pasa mucho en otras condiciones, por ejemplo, no sé si conocen lo que es el dolor crónico, que es cuando a las personas, por ejemplo, les duele la espalda, o tienen una condición, y después de un tiempo, después de meses, siguen con ese dolor, y el dolor ya se forma como parte de su vida, ¿ya? Eso, por ejemplo, es parte de, es como que el dolor siempre podría estar presente, que es lo importante, como ser funcional con ese dolor, como poder hacer cosas con ese dolor presente, porque pasa mucho que uno dice, ah, me duele, no lo voy a hacer, está bien, cuidarse, pero después empieza a como entrar ese círculo vicioso, como no lo voy a hacer, la musculatura se empieza a atrofear de nuevo, el dolor sigue ahí, no he hecho nada al respecto, el dolor sigue ahí, sigo con menos movilidad, por ejemplo, entonces como que uno va como decayendo, ¿ya? Ahora, por lo general, lo que se prioriza mucho es trabajar, incluso trabajar con dolor, por ejemplo, tener sesiones o hacer ejercicio con dolor, porque hay muchos mecanismos cuando uno hace actividad física, por ejemplo, mecanismos hormonales, neurofisiológicos, que pasan que van como en ayuda o a inhibir ese dolor, entre comillas, ¿ya? Incluso, como yo les dije, esta escala va del 0 al 10, en la que 0 es nada de dolor, y 10 es el dolor más intenso que han decidido en su vida, por ejemplo, un parto, un pelotazo, una operación, que hayan tenido un accidente, puede ser lo más intenso, pero por lo general muchas veces se acepta que las personas trabajen en este rango, en un 5 de dolor, por ejemplo, entre un 4 y un 5, incluso un 6, ¿ya? Obviamente en aspectos más controlados, por ejemplo, en sesiones de kine puede pasar que, aunque les duela, igual como que tienen que seguir haciéndolo, quizás el kine se regula un poquito más, pero igual está como tratando de esforzarlo, porque si no se hace algo al respecto, si no se mueve, al final es peor, ¿ya? Por ejemplo, si tienen una articulación rígida, y les duele, y no hacen nada al respecto, esa articulación se va a poner más rígida, y me va a seguir doliendo, y aparte voy a perder movilidad, por ejemplo. En las manos también puede pasar, en los codos, en los hombros, en la rodilla, entonces por lo general, no es lo recomendable, entre comillas, pero sí es aceptable trabajar, por ejemplo, con máximo entre 4 y 6 de dolor incluso. ¿Se puede hacer algo al respecto? Sí, obviamente. Por ejemplo, el manejo contractura, me imagino que después, al principio duele mucho, cuando lo están haciendo, pero después de un tiempito va como aliviando, como que va bajando, ese dolor va molestando, y ya uno se siente como más, como que se puede mover un poquito mejor, cosas así, eso es parte de, ¿ya? Yo pensaba que era el síndrome de Estocolmo. No, 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 eso fue normal. Ya me estaba gustando el dolor después, porque después se siente alivio. Es que eso es, es alivio al final, las contracturas son, las contracturas son musculatura que no está funcionando bien, que está como bien, bien apretada, entonces cuando uno aprieta, se empieza como a soltar esa fibra muscular, empiezan a ver como proceso reparatorio en esa fibra muscular, y hace que se vayan soltando, entonces claro, hay alivio, y si esa fibra está más suelta después, uno se puede volver a mover como, un poquito mejor, entre comillas, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante de esta autodescala? Y hay que hacer mucho énfasis en esto. Lo importante es que ustedes las conozcan, para ustedes autorregularse, ¿ya? Por ejemplo, no sacamos nada con estar haciendo un ejercicio, si estamos en un 7, un 8, un 9 dolor, y creer que porque lo seguimos haciendo, no, si se me va a pasar, se me va a pasar, no va por ahí la cosa, ¿ya? No es la idea, no es la idea siempre como forzar, si están con mucho dolor, recomiendo obviamente siempre como buscar ayuda profesional, ver qué está pasando, si es que hay otra cosa, hay otro proceso implicado, hay una contractura más grande, quizá hay una lesión, por ejemplo, cosas así, no es la idea como trabajar con tanto dolor. Ahora, por ejemplo, si manejan el 1, un 2, van a decir, pucha, no sé, voy a empezar a hacer ejercicio, y siento que mi dolor está como en un 2, y termino la sesión, y es como, o sea, es que el dolor se mantuvo o bajó, buenísimo, ¿ya? Quiere implicar que quizá hubo como algo que pasó en nuestro cuerpo, o por ejemplo un mecanismo que son bastante complejos, pero que ayudó un poquito en esa bajada de dolor. También está esta escala que es la intensidad, que por lo general, los estudios en personas con distrofia muscular, por lo general trabajan como en este rango, en este rango verde, como que es ligero y algo pesado. Por eso, por lo general, a ustedes le hacen hacer quizás hartas repeticiones, por ejemplo, entre 10, 15, 20 repeticiones, o estar, por ejemplo, pedaleando harto rato, pero quizás como un nivel más o menos tranquilo. No sé si les ha pasado o les han notado, ¿ya? Ya, es porque los kines, que quizás me explican mucho, y eso también es un problema, están trabajando en este rango, en lo que es como ligero, algo pesado, por lo general. ¿Y por qué se lo digo yo? Porque el día de mañana, cuando estén haciendo ejercicio ustedes, van a decir, ya, ahora estoy, pucha, todo un día agitado en la pega, o estuve bien descansado, estoy en un cero, descansado. Voy a hacer bicicleta, voy a pescar mi banda elástica, voy a pescar mis pesas, voy a pescar un balón medicinal, lo que sea, voy a tirar la colchoneta al suelo, voy a hacer ejercicio en la silla, y voy a empezar a decir, no, ¿sabes qué? Estoy como en un 4, o 5, y me mantengo ahí. ¿Por qué? Es lo más estudiado, es lo que se ha evidenciado, como que ha tenido buenos resultados. Muchas veces pasa que no sabemos lo que pasa acá, porque no hay estudios que se atrevan, por ejemplo, a llevarlos al extremo, al límite, como un ejercicio bien exonante o algo así, esto es lo que más evidenciado, como que se tiene de que puede tener buenos resultados, ¿ya? Como trabajar en nuestro rango, como en un 3, un 4, es decir, pucha, es que me estoy cansando, pero no es tan terrible, estoy como bien, estoy como en la mitad, estoy un poquito menos en la mitad, me mantengo, me puedo mantener harto tiempo, puedo hacer hasta repeticiones, entre 15, por ejemplo, repeticiones de un movimiento, y me siento bien todavía, no tengo dolor, en ese día, como que ustedes se manejen, ¿ya? Más allá de la sesión de kine, estén en su casa, y puedan manejarse con estos rangos, siempre como ir autorregulándose y conociéndose, ¿bueno? ¿Tienen alguna duda respecto a esto? Igual es como complejo, por eso como que puse la escala de BOR, y la escala de dolor, porque ambas van del 0 al 10, entonces es como fácil decir, me duele introducir un 10, o estoy cansado de pronunciar un 10, y son súper valias, son súper aceptables, para que ustedes se vayan regulando, ¿ya? ¿Hay alguna duda al respecto? Igor y Francesca. Super. Sí, hola Ignacio, mira, no es que pregunta, es, bueno, tampoco recomendación, pero es, yo creo que los kinesiólogos, debiesen explicar un poquito más, justamente a qué se refiere esta escala, porque, claro, a uno cuando hace la terapia, le preguntan esto, ya de 1 a 10, ya hay 1, chuta, ¿qué digo? Si digo 10, va a ser como que, terrible al araco, si digo 1, no, van a empezar a hacer otro ejercicio, más pesado, pero sabéis que, viéndola, y viendo a qué se refiere cada uno, de los, de los, de los, de los valores, a uno le hace sentido, porque a mí siempre cuando me preguntan, no, ¿cuánto, cuánto dolor? ¿cuánto? Yo siempre hay, 7, he llegado hasta 7, de repente, pero del 7 de repente bajo al cuadro, claro, y eso pasa mucho. Sí, pero, pero viéndolo así como, y leyendo a qué se refiere cada uno, no sé, pues, uno muy ligero, algo pesado, más pesado, quizás uno, uno puede, comprender más, y a lo mejor, decir con, con mayor certeza, cuál, cuál es el nivel que siente uno. Sí, y por ejemplo, desde nuestra área, desde nuestra vereda, es súper importante de partir de explicar lo que estamos haciendo y el porqué, y también cómo interpretar lo que ustedes nos dicen, porque por ejemplo, si yo estoy viendo con Igor, estoy trabajando en algo, y me dice, no, sabéis que estoy como en un 5, en un 6, en un 7, eso me diría que, pucha, quizás la sesión, tendría que bajarle un poquito la intensidad, y ver cómo va resultando, quizás bajar un poquito el movimiento, no estirar tanto, regular eso, ¿ya? Es la única excepción, quizás, que estoy viendo ahora, que se me pueden pasar muchas, en las contracturas, las contracturas de por sí, duelen mucho, así que, esa es como la excepción, pero por ejemplo, si yo estoy estirando algo, le duele como el codo, la rodilla, ya es como, y está en un 6, un 7, es como, algo estoy, algo está pasando, pero si por ejemplo, estoy moviendo, estoy moviendo la pierna, todo el rato, y sabe, me dice, estoy en un 2, yo quizás puedo seguir haciendo el movimiento, y ver después de 1 o 2 minutos, si ese dolor se mantuvo, aumentó o bajó, si aumentó, ahí tengo que ver la intensidad, si se mantuvo o bajó, estamos súper, ¿ya? Entonces, es la idea como que siempre tengan en claro ustedes, como, el por qué lo hacemos, y por qué es lo importante que ustedes lo conozcan, porque lo tienen que empezar a auto aplicarse, ¿ya? No solamente, a mí me pasó, me pasó con un ejercicio, que me hicieron, que era mantener el pie, o sea, yo no puedo soltarme de la mesa, así que me sujetaba de la mesa, y levantaba el pie, entonces, él, él, como que cargaba el peso, en un, en un pie, y el otro lo dejaba, un poco levantado, y tenía que contar hasta 30, y después hacerlo, lo mismo con el otro pie, y ahí yo se los hice, y todo, claro, de primera no, sentí como un tirón, nomás, y después ya, pasó, pasó, esto fue, en la mañana, empiezo como un cuarto para la once, hasta las dos y media, y hacen varios ejercicios, yo les voy diciendo, cuando es de pierna, les voy diciendo al tiro, cuál puedo hacer, y cuál no puedo, puedo hacer, porque a mí, las piernas, son, poco, poco me, me reaccionan, eh, y en ese ejercicio, ya después pasó, ya en la tarde, y como que yo sentía, tomada todo el lado, de la cadera, las caderas, aparte que yo tengo, artrosis en una cadera, y sentía como, como sentada ya, porque ya después yo no hice nada, era como que yo quedé ahí, estática, y me quedó el tirón, del, del pompi, abajito, no sé cómo se llamará ese, esa parte de la pierna, atrás de la pierna, se llaman como los músculos, como esquiotibiales, que se llaman, como lo que vas como, la pierna por detrás, claro, como abajito de la pompi, hasta la rodilla, sí, claro, y ahí yo me sentaba, y era como que, me venía como el, como un, como una apuntada, en, sería nervio, músculo, grasita, no sé qué sería, pero me, me anduve mal con eso, y le hablé al, a las niñas que hacía la, la quine, así que obligado a, a doparme, claro, porque sí, ahí lo sentí que, que las caderas, y la, y es, porque fue solamente, en la pierna, derecha, no la izquierda, fue la derecha, que me quedó así, y la parte como, como de las pompis, y arribita, la parte de las caderas, ahí sentía yo, como el dolor, pero era, ya era, dolor, ya, pues ya, malestar, así que ahí, ya me dope, porque yo, tuve como dos días, con el, con los síntomas, y, pero medicado, ahí claro, la idea es como, super, ahí claro, la idea es como, siempre ir como evaluando, cómo va el dolor, cómo va progresando, si va, aumenta, si disminuye, si se mantiene el tiempo, para ir viendo como, qué está pasando, porque puede que el dolor, cambie la sesión, puede que suba, puede que baje, y después puede que al otro día, no asentamos nada, entonces siempre es importante, como ir como, regulándose, tanto con el dolor, como con la percepción de esfuerzo, porque nos permite como, ver en qué rango, estamos trabajando siempre, nos permite ver si hay mejoras, también a través del tiempo, y, tratando siempre, como llevarlo a lo que, no es INE como tal, sino como a su actividad, de la vida diaria, o al desarrollo de actividad física, por parte de ustedes, como fuera de las sesiones, les sirve como marco de referencia, para decir, puchas, quizás me estoy excediendo, con el ejercicio, porque estoy muy cansado, ¿por qué? Porque pasa mucho, cuando ustedes hacen ejercicio, que cuando todos hacemos ejercicio, en verdad, que uno empieza, o debería empezar, tranquilo, ¿ya? Pasa mucho, que claro, una sesión fue intensa, y me sentí bien, y después está destruido, a las semanas, o al día siguiente, a los dos días siguientes, o a la semana completa siguiente, no es la idea pasarse, y eso va para todos nosotros, ¿ya? Siempre la idea es como, ir partiendo a poco, de forma súper progresiva, como lo hemos visto, en la sesión anterior, el ejercicio siempre, tiene que ser progresivo, y ajustado, como a lo que ustedes necesitan, y en este caso, se puede ajustar el ejercicio, a que por ejemplo, trabajen en este rango, de ligero, y algo pesado, ¿ya? Que ustedes le pongan, como una nota, a su percepción de esfuerzo, y como ya, así me puedo mantener ahí, que el dolor, quizás cuando ustedes estén solos, o estén trabajando solos, que quizás ojalá estén en este rango, uno, dos por ejemplo, ¿ya? Porque si está acá, no la idea es como, estar forzando el dolor, porque no sabes lo que está pasando, entonces siempre le das como, autorregulación y conocerse, Francesca, estaba hace ratito, con la mano levantada. Sí, sí, igual nos ayudó, para ir formando una idea, por ejemplo, esta tabla de work, se podría usar, entre, el descaso entre cada ejercicio, ¿no? Claro, pasa mucho que, dale. No, dime. O sea, por lo general, uno no pregunta, entre medio y el ejercicio, al menos que uno está haciendo, por ejemplo, bicicleta, y te combato tiempo, como ya, ¿en cuánto vais? Sí, ¿no? Súper, voy en un 3, voy en un 4, subí a un 7, pero también, por ejemplo, tú terminas, haces una serie de ejercicios, como ya, ¿cuánto te sentiste? ¿Bien? ¿Mal? ¿Ligero? ¿Pesado? ¿O extremo? ¿No mucho? Se regula. Entonces, lo puedes ocupar de forma constante, incluso lo puedes ir anotando, siempre es bueno como, en reposo, terminé la sesión, o entre medio y la sesión, ahora voy en un 3, 4, mi máximo fue un 5, por ejemplo, un 6, al final de la sesión, quedé en un 6, y de ahí empecé a bajar. Súper valioso. Mi pregunta era porque, por ejemplo, hay veces que ya, uno parte de la primera serie, no sé, son 10 ejercicios, de un, no sé, de levantar la pierna, conto tú. Y así el primero, y ya, bueno, ahí te fue fácil, muy ligero. Después hiciste la siguiente serie, hiciste 10 más, pero ya ahí te fue costando un poquito más, o sea, fue un poquito más pesado. Entonces, yo estoy preguntándome, si entre cada serie de ejercicio, ¿cuánto tiempo sé yo de recuperación que tengo que tener? Porque, si lo llevamos, por ejemplo, a lo que es la actividad física que uno tiene en el día, uno debería hacer como, menos ejercicio, o debería hacer como, como menos ejercicio, pero un poquito más, descansado entre medio, porque es más pesado, o si es más pesado, uno debería hacer como, como más larga la sesión. Es una muy buena pregunta. Ya, y esto va para todos. Lo ideal, cuando uno trabaja en estos rangos, que es como ligero y pesado, era, es como, por ejemplo, uno siempre asocia como Kine, a la cantidad de repeticiones, por ejemplo. Ya, cuando uno trabaja en algo ligero y algo pesado, es porque, por ejemplo, puede hacer 15, entre 15 y 20 repeticiones, de un movimiento, sin problema. Obviamente, al 20, uno igual está como con fatiga, pero los puede hacer más o menos sin problema. Eso es como un rango aproximado, ya, porque está asociado como, a las repeticiones máximas, que es como, un aspecto más teórico. Lo importante es, como tú me decías ahí, si, por ejemplo, ya, al principio partiste en un 3, pero está ahí en la cuarta repetición, y está ahí en un 7, 8, es porque no estás trabajando en un rango de ligero o algo pesado la sesión, sino que, en total, si haces 4 repeticiones, ya está ahí trabajando en un, en un rango que es como quizá, pesado, muy pesado, ya. Entonces, por ejemplo, avanzando un poquito, esta es como una planificación como de las clases que se han visto, que es como de tiempos de ejercicio, ya. Dicen 15 repeticiones, 15 repeticiones, 15 repeticiones. ¿Cuál es lo bueno y cuál es lo malo de este tipo de planificaciones, como decía la Francesca? Es que, cuando uno dice, por ejemplo, 15 repeticiones, uno asume que está trabajando en este rango, ¿ya? Ligero, algo pesado, está como en la mitad, ¿ya? Pero, ¿cuál es la diferencia? Es que esto depende de cada persona. Por ejemplo, yo podría estar haciendo esas 15 repeticiones, con 30 kilos en un brazo, y una persona va a hacer esas mismas 15 repeticiones, pero va a estar trabajando con 50 kilos en un brazo, pero ambos vamos a estar en este rango como de sensación, porque al final es como nuestra percepción de esfuerzo, ¿ya? Entonces, como decía Francesca, no es la idea como hacer pocos movimientos, obviamente la idea es ser siempre progresivo, pero si, por ejemplo, uno toma una pesa, y uno va en la cuarta, quinta repetición, y se me está haciendo muy pesado, uno ya se está pasando como el nivel del ligero pesado, y ya estamos trabajando en este rango, que son como, mientras más extremos son menos repeticiones, ¿ya? Es como al contrario, si yo, por ejemplo, estoy en el extremo, quizás voy a hacer una repetición, y no puedo hacer más, y eso fue, ¿ya? Versus estar acá, en un nivel ligero o algo pesado, y uno va a poder hacer entre 15 y 20 repeticiones, por ejemplo, ¿ya? Entonces, pues la idea es como que ustedes conozcan esta escala, y pueden como ir regulando, de acuerdo a su persona, y a su percepción, cuánto van haciendo, lo recomendable es que, por ejemplo, si toman una pesa o algo así, que lo van a ver después, y quieren trabajar como en ese rango, de ligero o algo pesado, tomen algo, regulen, y digan como, ya, ¿sabes qué? Hice 15, 20 repeticiones, y me siento como en un 3 y en un 4, ahí se quedan, y listo, no es como necesario hacer más, si pueden, por ejemplo, hacer 25, 30, y siguen, y no les pasa nada, ya, quizá aumentarle un poquito el peso, ¿ya? Para que puedan hacer entre 15 y 20, por ejemplo, y se mantengan en el 3 y el 4, o lo contrario, lo que decía Francesca, por ejemplo, si yo tomo algo, no sé, una pesa de tantos kilos, y hago dos repeticiones, tres repeticiones, con suerte, máximo 10 repeticiones, pucha, tomemos una pesa más liviana, y para que podamos llegar como en ese rango, entre 15 y 20 repeticiones, por ejemplo, y sigamos trabajando entre este 3 y un 4, ¿ya? Entonces, esto sería como privilegiar entonces las repeticiones, antes como de la fuerza, ¿no? Exacto, al final, lo que, la relación que tiene el número de repeticiones, que por ejemplo, si uno toma, yo tomo una pesa de 100 kilos, y lo puedo levantar una vez, ese es un RM, ese es como mi nivel extremo, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo no quiero trabajar en nivel extremo, sino que quiero trabajar con algo ligero, algo pesado, entonces, en vez de levantar esos 100, lo que hago es levantar, por ejemplo, 30 kilos, 40 kilos, ¿ya? Entonces, es mucho más liviano de lo que puedo levantar como nivel máximo, pero con esos 30, 40 kilos, puedo estar haciendo 15 repeticiones, y voy a estar trabajando igual, y voy a estar trabajando bien, ¿ya? Eso es como lo importante. Lo otro, mira, por ejemplo, utilizando esta misma escala de board, se podrías llevar como un poquito a la frecuencia del ejercicio, en el sentido, por ejemplo, ya, te tocó el día luna y hiciste sentadillas, después de hacer la sentadilla, no sé, vos sentiste que ahí los glúteos los tenías un poquito ardiendo, y los sentiste el ejercicio entre 4 y 5, obviamente el otro día tú no vas a hacer sentadillas, porque tienes que recuperar el músculo, esta tabla se puede llevar a ese tipo de descanso, por ejemplo, no sé vos, si fue entre 4 y 5, es mejor hacerlo, no sé vos, ya el día jueves, ponte tú, o el día miércoles, no fue por ahí. Igual es una planificación súper específica, es como bien de gimnasia y bien de quines, por lo que ya me estoy dando cuenta, sea lo que apuntas, pero por lo general, cuando uno hace hartas repeticiones, implica que quizás la fatiga muscular no va a ser tanta, por ende, los descansos entre medio de cada serie, por ejemplo acá, van a ser 4 series, los descansos van a ser por ejemplo de 2 minutos, por ejemplo hago 15 repeticiones, sentí que estoy en un nivel 3-4, me tomo incluso 1 o 2 minutos, y puedo hacer otra serie tranquilo. Mientras menos repeticiones haga, porque el ejercicio es más pesado, obviamente el descanso va a ser un poco mayor, eso es como en una planificación de ejercicio, así como en una sesión de ejercicio, por ejemplo pasa mucho, la gente que entrenan a nivel extremo, que en esta parte, se toma descanso de 5 minutos, entre cada serie de ejercicios, hacen una repetición, 5 minutos de descanso, están sentados 5 minutos en el gimnasio, y es parte de eso, versus, la gente que entrenan como en este rango, que va a estar haciendo hartas repeticiones, como se les ve, como que están haciendo fácil, cosas así, toman 1 máximo 2 minutos de descanso, y vuelven a hacer la otra serie. ¿Ya? Ahora, lo importante es siempre como conocerse, y no sobrepasarse, por lo general, cuando uno trabaja, como en ejercicios de resistencia, que es como este rango de ligero, y algo pesado, uno igual lo puede trabajar de forma frecuente, pero si por ejemplo, estás empezando a hacer ejercicio, empieza en una semana, dos sesiones, uno el martes y otro el viernes quizás, y empieza a probar, la próxima semana, tú ves, pucha, ¿sabes que me resultó bien? Ya, hagamos tres días a la semana, la misma serie, una serie, dos series, y ahí va aumentando a poco, siendo súper progresivo, no es la idea de pasarse, siempre, es como conocerse, e ir regulándose a poco, ¿ya? Es como eso, imagina, como teniendo siempre en cuenta de que, no porque nos salga bien, y eso va para todos, vamos a hacer un millón, y vamos a estar así, porque después, no va a tener, quizás va a tener resultados peores, de lo que esperábamos, ¿ya? En verdad es eso, más que nada, lo importante de esta planificación, es que, no todas las planificaciones, sirven para todos igual, porque depende mucho, como vimos, de la percepción de cada persona, todos tenemos percepciones diferentes, por ende, todos vamos a trabajar a ritmo diferente, con peso diferente, con implementos diferentes, lo importante es, cómo se sientan ustedes, por ende, siempre trabajar como en este 3 y el 4, de forma segura, en su casa, cuando fuera la sesión de quine, ¿ya? Y ojalá en escala de dolor, ojalá no aumenta el 2, por ejemplo, e ir viendo qué onda, porque ya si están 4, 5, 6, después que está pasando algo, como más allá, y ahí sugiero consultar, como un profesional, adecuado y pertenente, en el momento, ¿ya? ¿ya? Entonces, es como, ¿qué podemos hacer al final? Podemos hacer demasiadas cosas, ¿ya? Podemos hacer ejercicios con balones medicinal, con colchonetas, sin implementos, con el cuerpo libre, con pesos, pero, y si no tengo implementos, también se pueden hacer muchas cosas, la verdad, ¿ya? ¿Por qué les muestro esto? El fin, y siempre, el fin y siempre, voy a ser muy enfático con esto, es que ustedes logren hacer actividades físicas, de forma libre, ¿ya? A mí sería, mucho, sería muy maravilloso, por parte de nosotros, ver que quizás, están haciendo su rutina, están, están conociéndose, se están regulando, están diciendo, pucha, me comprendo, implemento, son adecuados para mí, estoy haciendo como ejercicio, con mi hijo, estoy saliendo a la plaza, estoy haciendo, X ejercicio, y me está resultando, porque me estoy conociendo, ¿ya? Se pueden hacer, demasiadas cosas, por ejemplo, en las bandas elásticas, hay algo que está, está contenido dentro de este pack, de ejercicio, este, súper, súper, súper pack, que les va a llegar eventualmente, y lo pueden ocurrir mucho, y es súper bueno, porque son regulables, cada banda, tiene un color, y cada color, es una resistencia diferente, por lo general, la negra, la dorada, la grisa, son las más pesadas, y la amarilla, las verdes, son las maligenas, ahí son del gusto, de la persona, por ejemplo, si yo tomo la banda amarilla, y hago 15 repeticiones, como estábamos viendo, y me siento en un 3, un 4, súper, ya estoy trabajando bien, en el rango como adecuado para mí, y el dolor no está haciendo lo suficiente, ahora, por ejemplo, si tomo la amarilla, y hago 25, 30 repeticiones, ya quizás subo a la roja, subo a la azul, y voy probando, ya, por eso es súper importante, que ustedes se vayan conociendo, ya, el balón, el balón, si hay balones medicinales, que de repente tienen peso, o cosas así, pero también es súper reemplazable, por una pelota de fútbol, por una pelota de bólibar, de repente lo que importa, son los movimientos, que uno hace con ellos, más que como, oye, no es el balón perfecto, lo importante siempre es, moverse, hacer algo al respecto, ya, porque, cada movimiento que usted haga, más allá de su vida diaria, si lo hacen como forma constante, puede ser actividad física, caminar un poquito más, moverse un poquito más, hacer un par de ejercicios extra, es súper bueno, también pasa mucho, que de repente no siempre tenemos los pesos, pero siempre tenemos algo en la casa, por ejemplo, paquetes de arroz, paquetes de leche, o sea, o cajitas, cosas así, hay gente que tomaba botellas, le echaba yeso, o cemento, y saciaba sus propias pesas, entonces uno siempre puede tomar, incluso los implementos de la casa, como para empezar a hacer ejercicio, y también podemos usar, incluso palos de escoba, para este ejercicio, como de movilidad, de flexibilidad, de estiramiento, de repente, entonces alternativas hay, hay muchas cosas que pueden hacer en general, ¿ya? Y lo importante siempre es que ustedes, solo tengan en consideración esto, ¿ya? No se vayan al extremo, no porque la cosa, no porque el ejercicio duela, lo van a estar haciendo bien, no, si, mientras más duela, no pain, no gain, no, no es así la cosa, para nadie, ¿ya? Lo importante es trabajar bien, oye, ¿sabéis qué? Me duele un dos, puedo seguir haciéndolo, se me está pasando el dolor, estoy trabajando en un rango aceptable, estoy acá ligero, pesado, y súper, eso va a estar súper para ustedes, ¿ya? Entonces, empezamos con, las bandas elásticas, las bandas elásticas, por lo general, como les dije, y muchos ya las conocen, quizás la ocupada de la sesión, es esto, ya este es un ejemplo, bandas elásticas, los movimientos que ustedes pueden hacer, son los que se le ocurran, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos movimientos en silla, o sea, lo pueden hacer en la colchoneta, lo pueden hacer acostado, en una superficie estable, lo pueden, por ejemplo, en este caso, lo pasan a través de la espalda, y hacen, como si estieran haciendo flexiones de brazos, contra el piso, pero lo hacen con una banda elástica, por la espalda, de repente, pueden abrir los brazos, y pueden hacer este movimiento, o sea, ¿ya? Lo importante es, que ustedes lo regulen, y que tampoco se les suelte, lavándose la rompa, porque créanme que duele, ¿ya? Ahí tienen que tener ojo, si se les duele, o si se les suelta, les puede doler, ¿qué es lo importante? Siempre, a modo general, cualquier ejercicio es bueno, cuando uno lo hace de forma controlada, lo hace de buena forma, ¿ya? Por ejemplo, estar haciendo esto, como que no va a servir de mucho, versus, quizás hacer este movimiento, ¿ya? cambia mucho, incluso cambia ese movimiento, que de las fibras musculares, va a cambiar mucho, porque por ejemplo, si uno hace mal movimiento, hace repetitivo, va a pasar, ah, me contracturé, no, la sesión de kine, no, van a estar con el codo encima, tratando de aliviar eso, ¿ya? Y esto, como les dije, lo pueden tener en su casa, y es muy, muy, muy versátil, ¿ya? Como ven, acá lo pasan por la espalda, para tener trabajo de brazo, acá lo pasan por las piernas, para tener movimiento de pierna, poder extender, y de repente, hacen como hasta remo, incluso, es muy, muy, muy variable, y eso es lo bueno de las bandas elásticas, ¿ya? Y que son ajustables a lo que ustedes necesitan, y a lo que ustedes quieren en verdad, ¿ya? Eso mismo, la banda elástica, se pega mucho entre ellas, por ejemplo, cuando hay calor, cosas así, así que es una buena recomendación, y no la expongan mucho, si ven que se empieza como a rajar, de repente, necesiten ganos, para que no, no haya un accidente en su casa, y no por eso, dejen de hacer actividad física, porque se le rompió la banda en la cara, porque créanme que pasa, no es que me haya pasado a mí, para nada, ¿ya? También tenemos el valor medicinal, acá es uno de los mismos principios, que uno puede tomar el balón, ¿ya? Y puede moverse con el balón, ¿ya? Puede moverse hacia los lados, hacia arriba, puede mover el cuerpo, ¿y cuál es lo bueno de este ejercicio? Tanto con la banda, con el balón medicinal, que lo pueden hacer de pie, así como lo pueden hacer acostado, como lo pueden hacer en la silla, ¿ya? No se vean limitados, esa es la gracia de la actividad física adaptada, que no es como que, pucha, viesta, este ejercicio lo está haciendo de pie, no lo puedo hacer, pero ese ejercicio de pie, lo pueden hacer en la silla, estar haciendo este movimiento, y ya lo van a estar haciendo, ¿ya? Van a estar extendiendo, quizás van a estar con una persona, y van a estar lanzándose el balón, lo van a estar recibiendo, y eso también es parte de la actividad física, no es solamente hacer ejercicios como porque sí, muchas veces es bueno darle un objetivo, por ejemplo, con el kine, el kine va a estar como, ya lánceme el balón con fuerza, cosas así, pero después, en la tarde o al otro día, van a estar con su hijo o con su hija, van a estar jugando, y su hija les va a estar pidiendo que le lancen el balón, y ya lo van a estar haciendo, entonces siempre es bueno como, darle ese objetivo como, más allá de la sesión de realización, sino como, pucha, me estoy moviendo, estoy haciendo actividad física, con un objetivo, para jugar, para moverme mejor, para tener más fuerza, para quizás, son cosas básicas, de repente tomar la ropa, tomar a su hijo en brazo, tomar algo más pesado, y lo pueden entrenar tampoco con estos movimientos, ¿ya? También pasa mucho que de repente uno tiene las pesas, en este momento, ya no sé si el kilo de legumbre o de arroz, está más caro que una pesa, lo voy a dejar a criterio de este, porque la verdad es que está bastante escaso, pero si por ejemplo tienen pesa, los pueden usar, lo que no también pueden usar, voy a poner la marca al revés, pueden usar kilos, pueden hacerse las pesas ustedes, pueden hacer botellas, y pasa lo mismo movimiento, de repente uno puede hacer lanzamientos, no lancen el arroz, para que no se les rompa, por favor. Es pregraneado, es pregraneado. Es pregraneado, exactamente, porque comprenderán que no tengo tiempo para granear arroz, así que esto es más rápido. Entonces, claro, uno puede hacer el mismo movimiento, el mismo gesto, puedes extender, puedes hacer brazos, puedes acostarse y hacer estos movimientos, entonces, es súper versátil, ¿ya? y no es que es como instarlos a que no hay excusa de usar inclemente en verdad, no hay excusa de movimiento, porque también uno puede usar el palo de escoba, que acá lo tengo, y si por ejemplo la persona puede estar de pie, puede hacer sentadillas perfectamente, y esto es lo que permite es como una mayor movilidad, puede estar como más recto, más derechito, puede hacer sentadillas desplazándose hacia los lados, como se ven, y por ejemplo la imagen del medio lo que ves, es como, ella como que está imitando el levantamiento de pesas, no sé si se dan cuenta, que hace como una sentadilla, lo pone en el pecho, y arriba. Y ahora, ¿cuál es la gracia? La persona que está aquí en silla, está ocupando una silla, también lo puede hacer, puede tomar el palo de escoba, puede ponérsela en el pecho, puede hacer este movimiento, puede imitar esto, quizás los rangos que ella la persona pueda, ¿ya? No todos tenemos los mismos rangos, de hecho, no crean que porque yo soy este antiquine, tengo los mejores rangos, y estoy acostadísimo de la espalda, o sea, porque no practico esto, es como, en la cerrera, cuchillo y palo, pasa lo mismo, no lo practico, es un problema, ¿ya? pero todas las personas pueden trabajar en su rango, lo importante es hacer algo, movilizar, estar quizá ahí, hacer movimiento en la silla, cuando uno quiere hacer descanso activo, cuando uno pasa todo el día sentado, es importante moverse, incluso para la gente que trabaja, que quizás se desplaza, caminando, cosas así, pero llegan a la pega, o están trabajando en la casa, y están todo el día sentados igual, entonces es importante hacer este movimiento, porque incluso los pueden integrar como descanso activo, por ejemplo, cada una hora sentado, empezar a moverse un poquito, desplazarse, estirarse, es válido, ¿ya? Es súper válido como hacer cualquier tipo de ejercicio, porque el énfasis acá es que ustedes hagan ejercicio, ejercen ese derecho que en verdad es súper bueno, es súper importante para todos, ¿ya? Entonces, posibilidad, hay varias, pero ¿cuáles son las consideraciones? Las que ya hemos visto, la escala de percepción del dolor, ¿ya? y la escala de percepción de esfuerzo, ambas van a ser un día, ¿ya? En una trabajan entre un 3, un 4 de cansancio, se pueden seguir moviéndose, en 15, 20 repeticiones, ¿ya están bien? Súper, ¿ya? Si estoy en un 2, me molesta, pero puedo seguir haciéndolo, nos mantenemos, si el dolor va bajando, buenísimo, si se mantiene, probemos la próxima sesión, y si baja, como a través del tiempo, hay que ser pacientes también, ¿ya? Y hay que ser progresivos, no siempre intenten como hacer todo, y hacer, de repente, partir con un ejercicio, cada 3 días, es súper bueno, porque a la segunda semana, decir, escucha, ¿sabéis que puedo hacerlo? Le agrego otro ejercicio más, y voy sumando, voy haciendo mi rutina a poquitito, lo importante es hacerse el hábito, es súper complejo hacerse el hábito, por eso es súper importante también hacerlo, ¿ya? Y ya para ir finalizando, esta sesión, que siempre es bien participativa, y eso es lo que me gusta, hay que tener varias consideraciones, lo primero, esto no es una sesión de quine, no es nuestra idea, como hacer planificaciones, hacer rutinas, hacer ejercicio en sesiones de quine, sino esto es para que ustedes lo hagan en su casa, por lo tanto tienen que ser, o en su casa, o en su plaza, con su familia, cosas así, es a elección, son los gustos, no son los objetivos de cada persona, como les dije, quizás mi objetivo personal es, jugar, jugar a la pelota con mi hijo, con mi hija, con mi sobrino, entonces, me podría servir quizás, trabajar con un balón medicinal, que están lanzándolo, es súper bueno, quizás me interesa sostenerlo un poquito más, por lo tanto, quizás puedo tomar un par de pesos, en los brazos, y puedo empezar a levantarlo, puedo bailar también, entendiendo que la actividad física, no solamente muere un peso, sino también, por ejemplo, es andar en bicicleta, a cierta intensidad, como lo habíamos visto, es caminar, larga distancia, pero a cierta intensidad, como lo vimos, entonces va a depender mucho, de lo que ustedes quieran, ¿ya? Ahora, la adaptación, también, se adapta, como al contexto, de cada persona, como vimos, no solamente el contexto, se refiere como a nuestra casa, lo que nosotros tenemos, que son elementos igual, como básicos, que todos podríamos tener, sino también, a su condición como tal, no todos tenemos la misma condición física, no todos quizás tenemos el mismo, como patrón de afección, a alguno le molesta más el hombro, a alguno le molesta más el antebrazo, las piernas, entonces siempre tienen que saber cómo ser adecuados, quizás, yo en un brazo voy a estar trabajando con cinco kilos, y con el otro, en el otro voy a estar con dos, y me siento más común, bien, se trabaja así, lo importante es trabajar, y bien regulado, ¿ya? Siempre hay que ir chequeando, como, y la idea que lo hago en ustedes, es como, cuánto dolor tengo, cuánto es fatiga, me siento, y si esto cambia, no solamente en la sesión como tal, en la sesión que ustedes elijan, como para hacer ejercicio, sino a través de la semana, por ejemplo, o a través del mes, ¿sabéis que yo empecé con molestia, pero ya se me ha ido pasando a través del tiempo? O, ¿sabéis que el dolor nunca me bajó, del dos, del tres? Pero, por ejemplo, antes hacía diez repeticiones, y ahora hago quince, eso igual es un progreso, ¿ya? No crean que, porque no siempre el progreso es solamente que el dolor se fue, muchas veces puede ser que nosotros hagamos cosas con dolor, hagamos cosas de la vida diaria con dolor, pero podemos ser más funcionales, podemos hacer más cosas con eso presente, ¿ya? Siempre tienen que tener precauciones, y esto va para todos en general, uno trabaja como a cierta intensidad, que ya la vimos, que es como este D y el cuatro de nota, porque no es, pasa mucho en la parte ya más teórica, que uno, no hay mucha evidencia de qué pasa, si uno trabaja más intensidad, si trabaja más fuerte, entonces, como no hay evidencia, y uno les puede decir, oiga, pero trabajen a eso, así, hagan algo bien intenso, es como, sería súper responsable de mi parte, ¿ya? trabaja en esa intensidad, que está como bien probada, y es por lo general la que trabajan también muchos kines, y va a ser seguro, porque estamos trasladando esa actividad de kines, como algo más que pueden hacer ustedes en sus casas, junto con considerar las recomendaciones que siempre le dan kines, que hagan ejercicio en su casa, ¿ya? Y también, como consideración final, esto va mucho más allá de una rutina de ejercicio, ya que como vimos, hay actividades físicas adaptadas, que pueden hacer en la cama, pueden hacer en la silla, también actividades físicas de otro tipo, como lo ha estado viendo Oriana con ustedes, y también existen los deportes adaptados, que la otra sesión lo vimos, y que la invitación todavía está abierta, ¿ya? Porque la idea es, no solamente es, hacer lo que ustedes quieran, más que nada, tener una gran sesión de actividad física, ojalá en comunidad, pero siempre enfocado a lo que ustedes quieran, si algunos quieren integrarse a algún deporte, siempre las puertas están abiertas, ahí tenemos que coordinarnos para ver cómo lo hacemos, pero las actividades deportivas, por ejemplo, están muy abiertas a la participación de todas las personas, y cualquier cosa que ustedes hagan, más allá de lo que hacen en la vía aérea, como por ejemplo, caminar un par de metros más, hacer la rutina que les dio el kines, los dos días de la semana, siempre es bueno, ¿ya? Así que, a modo muy general, la idea, y mi invitación es siempre a que, no vean esto como una sesión de kine más, sino como algo entretenido, que podrían llegar a ser, fuera de las sesiones de kine, con las consideraciones necesarias, siempre, pero, llevándole algo más allá, algo más entretenido, algo más lúdico, a bailar, a saltar, a moverse, a caminar más, a hacer un par de movimientos más con los brazos, a ver progreso en ustedes mismos también, por eso es súper bueno que se vayan conociendo para ver un progreso real en ustedes mismos, ustedes más que nadie se conocen su cuerpo, sus capacidades, y ustedes mismos pueden ir chiquiándose como, pucha, sabéis que puedo hacer más que ayer, o me estoy manteniendo mucho en lo que antes. Así que, para finalizar, agradecerles como siempre la atención y su participación, y también queda abierta la sesión de preguntas. Gracias Ignacio. Creo que estuvo súper clarito, y bien dinámico, no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario que hacer a Ignacio, y por estar levantando la mano. Sí, yo tengo una consulta Ignacio, es con respecto a estas escalas que estuvimos viendo, yo supongo que el creador, el señor Work, y que supongo que es sueco, la debe haber realizado, o creado, pensando en la actividad, en actividad física, de qué tipo de persona, de una persona, entre comillas, normal, y que a lo mejor va a recuperar, su estado físico, en algún momento, y ahí va, ahí va un poquitito la pregunta, ¿esta escala es es extrapolable en este caso, a lo que son las enfermedades degenerativas, y que en este caso, no llevan a una recuperación completa de la musculatura? El micrófono silencié. Me di cuenta, me mereció el aviso. Es una muy buena pregunta, y como estemos conversando un poquito, tanto en la escala de Work, como la del dolor, son entre comillas, percepciones, ya, experiencia, por ende, es para todos, para todas las personas en el mundo que te puedan imaginar, para todos, ¿cuál es la diferencia? nosotros trabajamos en ciertos rangos, de acuerdo a nuestra percepción, porque, por ejemplo, mi percepción de esfuerzo puede que yo me canse más, y mi cansancio se note como en mi respiración, por ejemplo, y eso es como ya, estoy como en un nivel pesado, extremo, pero también muchas veces pasa que mi percepción de esfuerzo, me siento cansado, pero es porque las piernas ya no me están dando, porque siento como que, como respiratoriamente, con esa sensación puedo hacer más, como no, si tengo energía, pero ya la musculatura como que no me está dando, ¿ya? Entonces, esa, no es, la escala de Work no está hecha para una condición en particular, sino está hecha, como se dice, como percepción, por lo tanto, todos la podemos ocupar, el único, entre comillas, pero, es que, y no es un pero tampoco, es que nosotros tenemos que ir viendo como en qué rango trabajar, por ejemplo, la idea, y hay varios estudios que muestran que distrofia muscular es como, el trabajo en este rango es súper efectivo, ¿ya? Pero es como la percepción de esfuerzo como de las personas, yo, por ejemplo, si voy al gimnasio y quiero, quiero ganar fuerza muscular, y quiero estar así como bien grande, no voy a, quizás voy a trabajar en un rango más pesado, ¿ya? Pero al final todos vamos a estar trabajando como, yo también le voy a estar poniendo una nota del 0 al 10, ¿ya? Entonces, la escala del dolor y la escala de dolor es para todos, eso es lo importante, porque es una percepción, es la sensación, esa sensación de cansancio, esa sensación de dolor, esa experiencia del dolor, que también es bien personal, es para todos, ¿ya? Así que es válido como fijarnos en esto, porque, como le dije, quizás un 3 mío, no es lo mismo con el 3 suyo, con el 3 de alguna de las personas que esté participando, porque nos movemos en un rango diferente, ¿ya? Pero, por ejemplo, todos vamos a estar concertando que me siento un 3, me mantengo trabajando como en mi nota 3, 4, porque quiero trabajar como a esa intensidad, ¿ya? Al final, lo importante es como el trabajo en cierta intensidad, eso es como el enfase. Correcto. Sí, bueno, justo lo que tú mencionas, bueno, no hay, no hay tanta evidencia, tanto estudio, relacionado, obviamente, a la distrofia, y en general a las enfermedades neuromusculares, con respecto a esto, y, bueno, y yo también soy, soy de la opinión que, obviamente, se debiese, se debiese trabajar en, en algunos rangos, obviamente, en los rangos que tú, que tú comentas, porque en el fondo, lo que nosotros, no nosotros, no necesitamos aumentar, no son muscular, es decir, a nosotros nos basta con activar la musculatura, para que mantenga, para que mantenga la actividad. Claro, activar y mantener, al final, es como ver lo importante, por ende, uno no busca una mayor sobrecarga, por ejemplo, si estuéramos trabajando en un rango máximo, exemo, que yo estoy haciendo ejercicio con lo máximo potencia que tengo, uno efectivamente busca activar, que de repente pasa mucho, como uno no hace ejercicio, uno hace un movimiento, dos movimientos, y ya lo otro día está, con dolor de muscular, porque, pucha, hace tiempo uno hacía ejercicio, entonces le es como, aparte de ser progresivo, siempre, es movernos en estos rangos, para hacerlo como de forma constante, y mantener el nivel de actividad física, nuestro nivel funcional, no es que nada, eso es como lo clave siempre, ya, así que no, súper. Ok, gracias Ignacio. Después creo que mía, Luis, y después, Francia. Perfecto. Déjenme activar aquí la camarita, la camarita mía. ¿Se activó? No se activó, ¿Sí? Bueno Luis, ahí se activó, perfecto. Genial. Tres cositas las que quería comentar, la primera, era básicamente, con respecto a las preguntas que había hecho al principio, de si habían hecho ejercicio, y todos dijeron que sí, todos daban su opinión, entonces yo quería dar la opinión contraria, ¿cachai? donde no he hecho ejercicio, en todo este tiempo, y cómo me sentí o mal, porque obviamente vas notando la debilidad que avanza, básicamente desde la pandemia. ¿2019 fue no? ¿2019? No. ¿2020? 2020. Marzo, abril, en diciembre del 2019. A nosotros nos mandaron a la casa en marzo del 2020. Ya, hasta ese momento, yo iba a trabajar, tomaba micro y me desplazaba, no podía subir escaleras, pero podía movilizarme sin ayudas ni nada. Me enviaron a casa, y de ahí ya la cosa empezó a ir bajo. Y en octubre, noviembre del año pasado, me vine a otra casa, donde la movilidad ya es más que reducida. O sea, si cuando volví a casa, disminuí en un 50%, ahora estoy en un 10%. Entonces, ahora sí uso bastones, ahora para salir de casa, tengo que usar silla de ruedas. Entonces, avanzó demasiado en dos años. Eso era lo primero. Lo segundo, era con respecto a una experiencia que yo tuve yo, porque yo iba al gimnasio, en el 2005 y 2006. Fue como un año, ¿cachai? Un año, un año y medio en la universidad. Y ahí fue al gimnasio, y ahí aprendí, pero caleta, porque el profe que teníamos ahí en el gimnasio, era apulentoso. Y nos enseñó caleta, todo lo que había explicado, de las cargas máximas, de cómo saber, de cómo hacer las sesiones, las repeticiones, todas las cuestiones. Y fue genial. Y después, pasó al 2005, el 2006, fui en enero del 2007, conocí al Babylacua, y ahí me dijo, deja de hacer eso ya. Obviamente, ejercicio como lo venía haciendo. No que dejara de hacer ejercicio, sino que el gimnasio que yo hacía, que lo hacía con dos amigos más, y yo tenía que seguir el ritmo de ellos. Entonces, ahí fue cuando me dijo, no, estás malo, o sea, déjalo, el tiro ya. Si vas a hacer ejercicio, obviamente, tiene que ser ligero, pero lo que estaba haciendo, fue, pero era todo lo contradictorio, lo que tenía que hacer. ¿Ya? Y ahí yo noté también que, que ya tenía un problema base, porque no avanzaba, igual que mi amigo. Si a la semana, aumentaban el peso, yo no podía. Entonces, ahí fue. Y lo primero que me había dado cuenta, era fue cuando yo, yo llegué a la universidad, como a los 18, 19 años, ¿cierto? Yo ahí, yo jugaba a oligol, desde mi infancia. Y ahí ya, se notaba que ya no, 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 no seguía el mismo ritmo que mis pares. Entonces, ya empezó como uno cachar a esa edad, de que uno tenía un problema. Se incrementó ya a los 23, 24, que yo dije, ya un problema, el doctor me dio el diagnóstico, y ahí se resolvió todo. Y uno dijo, ah, era por esto. Y uno encuentra la solución, la respuesta de la cuestión, y ahí uno ya ve la vida de otra manera. Y creo que eso era todo. Ah, y lo tercero, que las cositas que al final nos pediste, las tenemos que hacer nosotros, así como con las imágenes que mandaste, y nada. Yo pensé que íbamos a hacer ejercicio entre todos. Ya, mira. O lo hicieron y me perdí. Vamos por orden. No, mira. Lo primero, vamos por orden. Nos pasó mucho, a muchas personas que efectivamente por la pandemia nos dejamos estar, que lo importante, romper eso. Y ya tenemos la herramienta y los conocimientos para saber el cómo. No es la idea de que, por ejemplo, ya voy a empezar a romperlo, voy a tener sesiones, voy a hacer ejercicio todos los días a alta intensidad, porque ya quiero empezar. No es la idea de ir por ahí. A todos nos pasa que uno empieza a retomar ejercicio, y uno hace quizá muy poco, ¿no? Antes de la pandemia yo hacía esto y no me cansaba, uno lo hace y queda molido. La idea es siempre probar y de a poco ser progresivo, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo, algo súper importante que mencionaste respecto al gimnasio, que claro, uno hace, ese es el error en lo que uno cae, que uno dice así como, no, si tengo que hacer tantas repeticiones con tanto peso, uno ve la rutina de YouTube y cosas así, uno las quiere seguir. No, si tengo que hacer las flexiones así, y tengo que hacer esta cantidad de repeticiones, pero eso no es tan así, porque al final uno hace, o se hace la planificación, o se hace la idea, del cómo hacer ejercicio en base a la percepción de nuestro esfuerzo. Vamos a estar trabajando con pesos diferentes, con modalidades diferentes, con adaptaciones diferentes, incluso, por ejemplo, haciendo flexiones en el piso, o algunas personas hacen flexiones con un brazo, otras personas hacen flexiones con la rodilla apoyada, y eso son igual de válidos, porque vamos a estar trabajando con base a nuestras capacidades. Y respecto al último, una buena acotación, es porque en el mismo ejercicio, es porque esta sesión, es más o menos llevar, y es instarlos mucho, a que primero se conozcan. No podemos hacer una sesión grupal como tal, si no tienen en cuenta como este tipo de cosas. Porque si por ejemplo, yo me pongo a hacer ejercicios con un kilo, y hago 15 repeticiones, quizá Igor, Priscila, o tú Luis vas a estar haciendo lo mismo con las 15 repeticiones, con el kilo, pero nuestra percepción va a ser muy diferente. Quizás para mí va a ser mucho, quizás para usted no va a ser nada, o viceversa. Entonces, conociendo primero como, a cuánto debemos trabajar, cuánto debemos sentir, cuántas repeticiones, más o menos, como nos tenemos que sentir, hay una empresa como decir, ya, puedo hacer este tipo de ejercicio, esta van a ser mis cargas, esto van a ser mis pesos. Un error frecuente que se comete, y por eso tampoco la sesión todavía no es tan grupal, para eso la idea está en las sesiones también como más adelante, y las presenciales, es que, de partida se conozcan, y todos quizás vamos a estar trabajando en el mismo espacio, pero con intensidades muy diferentes, en modos muy diferentes, con adaptaciones muy diferentes. Quizás vamos a estar todos haciendo el mismo ejercicio con la pelota, pero quizás uno lo va a estar haciendo de pie, la otra persona va a estar en silla de ruedas, puede ser en cualquier tipo de silla, va a estar sentada incluso, puede estar haciéndolo en el piso. Cuando hagamos ejercicios con pesa, quizás una persona va a estar con todas las bandas elásticas, y no le va a costar nada, y una persona quizás va a estar con una o dos bandas, y con eso va a estar bien, y vamos a estar trabajando a la misma percepción de esfuerzo, a la misma intensidad. Entonces, primero, es súper importante conocerse para, y, como siempre le he dicho, no es la idea que, que esto sea como una sesión de quíneo de rehabilitación, ¿ya? La idea es que, nos conozcamos y veamos como, cuáles son nuestras alternativas, e instarlos primero, a empezar a romper con sus rutinas, con sus hábitos, con sus actividades de la vida diaria, y empezar a incorporar estos conceptos de a poquito, ¿ya? Eso es como lo más importante, no nos hagamos nada con hacer una sesión de ejercicios completa, así, pucha, después, como lo que ustedes dicen, fui al, estuve aquí en el lunes, y no hice más ejercicio en toda la semana. Primero, cambiemos hábitos, de a poquito, conozcámonos, y luego nos vamos integrando con este tipo de actividades, o van proponiendo también este tipo de actividades, y es también bueno que ustedes propongan, veamos qué quieren también ustedes, estamos siempre al servicio de, para que trabajemos en conjunto, y así también podemos gestionar la actividad siguiente, ¿ya? Quizás, si al todo me dicen, ¿no? Ya sabéis que todos hicimos una rutina de ejercicio, y yo puedo mostrarlo, cosas así, perfectamente pueden haber instancias así, va a ser súper bueno y para todos, porque eso nos permite quizás, idear una actividad presencial, ver qué podemos hacer, para quizás hacer una rutina colectiva, cada uno a su forma, cada uno con sus pesos, con sus adaptaciones especiales, pero todos vamos a estar haciendo actividad física en conjunto, y eso es lo importante, ¿ya? Así que, eso es súper bueno, que lo hayan mencionado, porque nos orienta como al objetivo que tenemos, que es que hagamos actividad física, pero, no como una sesión de quienes, no como una planificación como tal, sino que lo incorporemos como parte de la vida diaria, como algo como que es necesario para nosotros, no solamente para nuestro cuerpo, sino también en aspectos psicosociales, en aspectos de ánimo, en aspectos de energía, de sensación, de todo al final, ¿ya? La Francesca también con la manito levantada. Sí, mira, yo tengo una pregunta a modo personal, porque mi temperatura corporal, es casi siempre más baja que, sobre todo en invierno, entonces, me cuesta mantener una temperatura, más o menos, intermedia o alta, entonces, yo, siempre me hago drama, porque, ya sea en kinesiología, o en cualquier otro lado, porque yo digo, si hago un ejercicio, y mi temperatura corporal está baja, siento que me contracturo mucho más rápido, que cuando estoy haciendo ejercicio, con una temperatura ya, un poquito más normal, pero, aquí viene como el, no sé cómo decirlo, pero, si yo hago ejercicio antes, para entrar en, a temperatura, me basan dos cosas, una, me sube la temperatura del cuerpo, pero después me bajo muy rápido, como de golpe casi, ¿cachai? Y lo otro, que no mantengo la temperatura, y lo otro es que si, trato de mantener esa temperatura corporal, me canso, entonces, ya cuando me toca hacer los ejercicios, ya entro cansada, entonces, ese siempre ha sido como un, como un juego que me ha costado mantener, entonces, yo no sé, si es mejor en invierno, hacer otro tipo de ejercicio, que sería como ejercicio más, no sé, ligero, porque también el ejercicio, como se dice, ligero, no provoca como, a mí no me provoca tanto, así como, la temperatura, así como, exactamente, como un esfuerzo, que me elevara la temperatura. Ya, o sea, mira, de partida, claramente, la temperatura corporal, es como súper independiente de cada uno, yo, por ejemplo, vivo con las manos, y siempre me han retado por eso, un problema, pero, es súper bueno como, no le podemos pedir al cuerpo, que se autorregule, de partida, por ende, uno empieza a echar manito, como otras cosas, por ejemplo, la actividad física, en un buen ejercicio, valga la redundancia, es un buen ejercicio, para regular la temperatura corporal, pero muchas veces, eso no es suficiente, y ahí también recomiendo, como, buscar ayuda médica, porque puede que sea, regulación de temperatura, puede estar por otros factores, por ejemplo, por la circulación de la sangre, ya, como, quizás la circulación, no está muy buena, por ende, hay que recurrir, como otros mecanismos, por ejemplo, activar, hacer actividad física, abrigarnos, también es válido, para mantener esa temperatura corporal, ya, como recurrir, ese tipo de cosas, ambientar la pieza, también, para que lo pueda hacer, de forma cómoda, porque si, pasa mucho, uno tiene que entrar, como adaptarse, como hacer este calentamiento, como tal, porque, la palabra calentamiento, está bien rosada, bien, como bien manoseada, pero, en el fondo, el calentamiento es eso, entrar en el calor, el músculo, se empieza a adaptar a poco, porque si está muy frío, es rígido, el músculo frío, es rígido, cuesta más moverlo, cuando uno se mueve, empiezan los capilares sanguíneos, como que están en el músculo, se empiezan a nutrir a este músculo, empieza a estar como más calentito, más gordito, se puede mover mejor, entonces, siempre es bueno, como este calentamiento, empezando como este de forma inicial, entonces, si tienen muchos problemas, para regular la temperatura, te recomiendo, que veas también al médico, como preguntando, ese tipo de cosas, teniendo en cuenta, que tenemos como otros mecanismos, como por ejemplo, hacer actividad física, y claro, quizás se puede adaptar, por ejemplo, si sientes que está siendo, muy ligero y mediano, quizás la bicicleta, trabajándola ligero, mediano, por más rato, te puede funcionar mejor, ¿ya? Porque claro, uno normalmente pasa, que está en la sesión de ejercicio, hace ejercicio, pero después descansa, y en ese descanso, uno se puede enfriar, entonces claro, quizás hacer un ejercicio constante, como hacer bicicleta, podría ser mucho mejor, al final lo importante, es como que se adecue, como a lo que tú necesitas, y buscar, o sea, tener esta ayudita esa, como por ejemplo, una estufita al lado, quizás, para ayudar, como a la mala, al músculo también, pero siempre importante, como este calentamiento, no dejarlo de lado, siempre importante, como este calentamiento corporal, ocupar prendas de vestir, también es súper válido, para, si tienes problemas, como en mantener esa temperatura corporal, aplicarse súper válido, para mantener esa temperatura, ahí lo malo va a ser quizás el sudor, cosas así, pero, mientras se mantenga, que es como un estropajo también, y que pueda, mantener esa temperatura, va a ser súper bueno, ¿ya? pero claro, es como variante, como qué ejercicio es más efectivo, y me permite mantener el calor, por más rato, claro, yo pensaría que ser la bicicleta, como un ejercicio de forma constante, sería como mucho mejor, versus todo el ejercicio, que tiene quizás más pausa, y eso va para todo en general, ¿ya? Que al final la actividad física, no solamente usar pesas, sino también andar en bicicleta, es caminar, hacer todo tipo de movimientos, ¿bueno? Bueno, la otra es mi pregunta, de todo lo que has podido leer, sobre la distrofia muscular, ¿cuál de todas? has encontrado, de cualquiera, de cualquier tipo, pero, ¿te hay estropado con alguna fase de recuperación? ¿Fase de recuperación en qué sentido? Hay un distinto como fase de recuperación. En que mejore la musculatura, pero, por ejemplo, yo he tenido fase de recuperación, pero, en ese momento yo no sabía, como que hay una mejora muscular, como que tu músculo a la larga, esté mejorando. Hay una mejora muscular, hay una mejora de equilibrio, hay una mejora de fuerza. Ah, sí, hay estudios que muestran eso, de repente pasa mucho, que hay estudios que muestran, he hecho eso, me nerviosa un poco, hace un poquito, creo que tú me hablaste, te hablé de que estábamos en un trabajo, ese trabajo ya se publicó, y efectivamente, lo que pasa mucho en los estudios, es que dicen que la musculatura, por ejemplo, la fuerza muscular, o se mantiene, o en algunos grupos musculares, aumenta, así que siempre están como en esa fase, trabajándolo como en esas condiciones, que hablamos de antes, ¿ya? Pero sí hay fases de recuperación, por lo general pasa mucho, que a corto plazo, hay una recuperación, o hay una mejora, y a largo plazo, hay más que una mantención, ¿ya? ¿Por qué? Porque a corto plazo, uno ocupa como musculatura, que quizás no está ocupando siempre, que uno la empieza a activar, por ende tiene mucho potencial, y después de un tiempo, uno va como, más que quedándose estancado, uno empieza a mantener, esa musculatura activa, entonces, hay fases de recuperación, y también hay fases, o de mejora, y también hay fases de mantención, como a la larga, pero sí hay estudios que muestran, como esta mantención, y mejora, como en fuerza muscular, en capacidades aeróbicas, cosas así. Sí, que el cuerpo va a ver una mayor destrucción, pero, ¿nombraron algún factor, que dijera así, que como que te abriera, la posibilidad de, no sé, ponte tú, mental, ejercicio relajado, ponte tú, una cosa así, o no sé. Cada estudio tiene como, sus factores específicos, que están como bien delineados, así que ahí tendríamos que entrar, como a hablar de cada estudio específico, y de cada tipo de distrofia, que al final, siempre como que se hace la diferencia, como estudios en personas, con distrofia fácil de volumeral, de cintura, de hecho, de cintura es muy poco, lo que se encontraba, es más en distrofia fácil de volumeral, fácil de volumeral, y de personas con distrofia medotónica. Entonces, cada factor depende como del estudio, así que ahí tendríamos que estar, como a revisar cada estudio en específico, como los factores que hay, pero sí están, así que están como bien especificados, así que ahí podríamos como quizás mandar, paper, para que empezara a leer como entre nosotros, y ver qué onda, porque hoy son preguntas un poquito más específicas, ¿ya? Estaría buenísimo eso, gracias. Por favor, recuérdenme, porque Priscila sabe que, es como la cabeza siempre en otro lado, así que, si me recuerdan es mucho mejor, ¿ya? Priscila, estaba con la manita levantada, hace un ratito ahí. No, no, pero ya como que la contestaste la pregunta, que a mí también me sucede, que las extremidades inferiores, sobre todo, siempre pasan helados, mis pies, heladísimos, y también he notado que en invierno, o con temperaturas más bajas, se colocan más coloradas las piernas, y asumo que eso obviamente es por la irrigación de la sangre, creo que es por la falta de musculatura, puede ser, que irrigue menos sangre. Ya, al final, claro, al final de la fase, se van como complementando, pero por ejemplo, si uno está estático por mucho tiempo, la musculatura efectivamente no está actuando, si no está actuando, por ejemplo, no se nota mucho, pero yo, por ejemplo, no he movido mucho las manos, y tengo las manos blancas, entonces, lo que significa que quizás los capilares no están nutriendo ese músculo, porque no está haciendo mucha acción, y si eso, después le asumamos al factor de que quizás, claro, estamos como, perdiendo masa muscular, cosas así, se van como agravando el factor. ¿Qué recomiendo? Moverse, no estar como pasa mucho, uno pasa mucho rato sentado, cada cierto rato, pucha, si uno puede pararse, vacancias, que no, uno perfectamente puede estirarse, puede tratar de mover las piernas, ponerla en alto, mover los pies, mover las rodillas, extenderla, afectarla, mover las caderas, para evitar ese tipo de cosas, porque si el invierno como que corta un poquito la circulación, en ese sentido, lleva un problema, ¿ya? Al final, la actividad física no es solamente como, para tener musculatura, sino también para mantener el calor, como estamos viendo ahora, que está bien el agua, y estamos recién empezando el invierno, así que, es un tema bien global. Sí, me parece, hay una cosita que sentí como que me lo dejaste el bebé, ah, no, que dejaste el bebé, la elongación, ¿en qué minuto de la actividad física? Yo siempre he sabido que a nosotros siempre nos dicen, elongar, 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 pero ¿cuándo es recomendable elongar? Ya, sí, este es un problema y una discusión que, en nuestro rubro, es complejo, porque muchas veces dicen que la elongación no siempre es buena, también están estos estiramientos balísticos, pero depende mucho de la actividad que uno realice, por ejemplo, si yo voy a hacer un ejercicio que quizás va a implicar mover el brazo de esta forma, quizás para calentar no me va a servir de nada tener el brazo estirado como tal, o quizás sí, porque necesito como ganar rango para poder hacer este movimiento como tal, entonces siempre es bueno como partir flexibilizando, como se llama, o elongando en verdad, es como me va a flexibilizar la musculatura, que es como decir, ya pucha, quiero empezar a mover de a poco, porque después quizás quiero extender el brazo, porque después quiero hacer un ejercicio con pesas que va a implicar este movimiento, entonces siempre es bueno, por lo menos ahora para que ustedes lo tengan en cuenta, obviamente después va como cosas más específicas, hacerlo al inicio y hacerlo al final es súper valioso, porque al principio va a ser como por ejemplo para ganar rango, para ver que nos extendamos lo máximo posible, para que nuestra musculatura esté como bien activa, calentita también, y con buen rango para hacer los movimientos, y al final lo que puede ser bien es como volver a flexibilizar, para que ese rango por ejemplo se mantenga, como a través del tiempo, porque claro uno dice ya me estiré y hice la sesión todo bien, pero después uno no hace nada en todo el día, y uno igual se sienta cortado de nuevo, entonces no es la idea, entonces como son ejercicios más libres, no es como una planificación como tal, yo no te puedo decir como flexibiliza tanto de tanto, como tantas veces, tantos minutos, tantos segundos, puedes tomarte uno o dos minutos por ejemplo, para flexibilizar grupos musculares, para extender el brazo, extender los hombros, flexorlo, moverse las caderas, las piernas, las rodillas, y luego pasar como a la actividad física como tal, y también puedes terminar flexibilizando, de repente hay gente que hace sesiones solamente de flexibilización, y también está bien, así que siempre es válido agregarlo, lo importante es como ver si me sirve, y el por qué lo estoy haciendo, recomiendo mucho en este caso, como usarlo al inicio para, como puede servir como calentamiento, también hacerlo como bien activo, tratar de respirar, por ejemplo usar el palo escoba, extender, mover el tronco, cuando uno ya se sienta como mejor, más calentito, más inspirado, pasar a ser como la sesión de ejercicio, y terminar también, flexibilizando para, siempre como buscar mantener ese tipo de movimientos, esos rangos, ¿ya? Eso en general. Ya, me quedó clarito, gracias. Si no hay más dudas, preguntas, creo que nadie más. No, yo solamente quería, antes de terminar, hacer un comentario, de que ojalá los chicos que hoy día participaron, sigan participando, en el proyecto, a lo mejor le comenten, porque nosotros como directiva, siempre estamos tratando de incentivar, que participen más en estas reuniones, ustedes también pueden hacerlo, contándole a los chiquillos, lo importante que es esto. El sábado, no, el domingo pasado, estuve en una, en una jornada de fase espacial volumeral, que se hizo con España, Argentina, y Bolivia, y les, y les voy, y les puedo decir, que lo que estamos haciendo nosotros, es, es, es algo, no, 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 no pionero, no, no pionero, porque obviamente ya se han, se han hecho, se han hecho algunos estudios, pero en relación a España, en relación a Argentina, bueno, para qué decir Bolivia, y de, y de otros países, lo que estamos haciendo nosotros, lo que están haciendo los kinesiólogos, de, de, de perfeccionarse, de conocer más, lo que son las, lo que son las distrofias, yo creo que vamos, en primer lugar, o sea, estamos, estamos llevando la, la, la batuta, en cuanto a este, a este tipo de actividades, entonces, no, no, no lo tomen como una reunión más, como una, un conversatorio más, que ya me van a decir lo mismo, que no, es, es algo muy importante, que nosotros estamos, estamos abriendo camino, para que otros profesionales, se, se interesen más, para que otras personas, que tienen las mismas condiciones nuestras, también puedan acceder, y, y, y conocer nuestra experiencia, a lo mejor se puede, se puede tomar que somos, una especie de conejillo de India, se podría, se podría decir así, pero, somos los que, eh, dan, dan, vamos adelante, eh, en, en, en relación a otros países, que pensaríamos, son, eh, que tienen mayores tecnologías, que tienen mayor acceso, a lo mejor, a otro tipo de médico, y, y no, es, 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 es súper importante, y súper, súper, valorable, así que, no, no lo tomen como, como algo tan, tan a la ligera, eh, uno, uno de los comentarios que hicieron, en, en, en esa reunión, y que me llamó la atención, era que, que recomendaban no hacer mucho ejercicio, entonces, a mí, a mí me, a mí me hizo, me hizo un, un poco, un poco de ruido, eh, obviamente hice, 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 hice el comentario, eh, que obviamente sí, sí había que hacer el ejercicio, obviamente debe, debe haber una educación, antes, a los profesionales que lo, que lo, que lo hacen, eh, bueno, en este, en este caso estaba enfocado a, a los profesores de educación física, eh, pero de todos modos, nosotros también damos a ese, a ese lado, en este caso, tenemos, a, a nuestro amigo, de kinesiología, eh, y, y, ya se están, está aumentando con terapia ocupacional, con fonoideología, pero queremos ir más allá, queremos llegar a lo mejor hasta los mismos profesores de educación física, para que ellos también, eh, se eduquen en, en esta, eh, en, en, en estos términos, y con, y conocer nuestra, nuestra enfermedad, así que, los, los invito a que sigan participando, siéntanse, que, 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 que está participando de algo que es súper importante, eh, Ignacio está, está tomando todo esto también, en, 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 en su, en su, en su tesis, eh, hay, hay, hay otros alumnos, otros kinesiólogos, que también nos están tomando a nosotros como, eh, como objetivo clínico, eh, para, para justamente, para conocer, entonces, siéntanse partícipes, están siendo parte de algo muy importante, eso quería comentar. Gracias, Igor, sí, eh, la otra vez les dijimos, eh, yo recuerdo, siempre tengo muy marcado cuando ustedes dicen, es que, el kinesiólogo, el terapeuta, no sabe qué hacer conmigo, esta instancia, y nosotros estamos súper orgullosos como asociación, porque hemos logrado que escuelas, de donde salen los alumnos, eh, hayan podido, eh, ayudarnos en esto de, desde la educación, como dice Igor, e implementar en nosotros, conocernos, y conocer los tiempos distintos de distrofia y las realidades de cada una, tenemos distrofia todas distintas, distinta, pero, como dice Igor, tómenlo muy en serio, y háganse muy partícipes, háblenle a los demás, porque, yo soy catete, pero, no me da para todo, para todos, son muchos, entonces, eh, compártanle las grabaciones cuando se suben, emotiven los chiquillos, porque de verdad están siendo parte de algo muy importante, como dice Igor, y sobre todo agradecer a Ignacio la disposición siempre, Ignacio, para que ustedes sepan, bueno, ya les comentamos, está haciendo la tesis acerca de nosotros, le ayuda a los otros estudiantes que están también con el estudio clínico, de los que iban a la evaluación, ¿no recuerdan? Que tienen que retomar, y está metido en todo lo que tenga que ver con distrofia ocular, deporte adaptativo, con el profesor de, de quine, con todos los profes de quine, así es que, acá yo creo que vamos a tener uno de los expertos neuromusculares, así es que no lo tomen así a la ligera, y háganse bien partícipes, y agradecerte Ignacio. ¿Tiene que uno está en la terapia o no? Eh, sí, sí, el Ignacio también puede, está como en ayuda con los quines que está su flor, y también conversa con el profesor, Herrera. Mario Herrera, Mario Herrera. Sí, créanme que hablé hace un tiempito y hablé con él para que cualquier cosa me avisen, y yo intervenga ahí como pueda, siempre en beneficio de usted, obviamente, así que estoy pendiente. Miren cómo se ríe, miren cómo se ríe cuando agarro para el chuleteo a los chiquillos ahí. No, está bien, agárralos para el chuleteo nomás, si tienen que aprender también, así que está bien. No, y les digo, no sé quién es la, no sé quién es la capital nomás, tírense a los pueblos. Siempre es importante, siempre. Tírense a los pueblos y amigos. Bien pendiente con todo. No sé si alguien más tiene un comentario para que vamos cerrando, dejemos a Ignacio descansar, porque es como la mujer es multifacético. Así como descansar, no sé, pero. Ah, bueno, sí, de verdad. Sí, ya, les agradezco a todos, por favor, sigan movilizando esto, sigan sintiéndose parte de, Ignacio, agradecida por el conversatorio, estuvo buenísimo, muy aclaratorio, yo creo que a nadie, a nadie, nos habían explicado, de la forma en que lo hiciste en las escalas, yo creo que a nadie, y eso nos hace tener un autoconocimiento de nosotros mismos. Sí, el palo de escoba, guarda, no olvides, hasta la próxima, nos adelantamos un poquito, parece. Ya, un beso, que descansen, agradecidos por, gracias. A todos. A todos, muy bien, cuídense mucho, y nos vemos en otra instancia. Muchas gracias a todos. Gracias.